¡Hola! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, me emociona este video en particular porque esta es una de las cosas que les dije que quiero probar en el canal. Quiero que abramos este espacio para conversar. Y creo que lo que más me emociona de este video es ver sus comentarios, así que siéntanse libres de poner en la parte de abajo sus experiencias, sus opiniones, si alguna vez les ha pasado algo como esto, o sea, como quiero saber. Ah, justo, si tienen algún otro tema del que les gustaría que habláramos como en esta nueva sección del canal, pónganlo también en la parte de abajo y con gusto lo hacemos, ¿ok? ¡Ok! No sé si les dije, pero mientras charlamos voy a estarme maquillando para que esto no sea demasiado tedioso. Así que igual, si ustedes quieren maquillarse conmigo mientras tanto, o si solo están como arreglando su cuarto, pasando el tiempo y quieren ponerme de fondo, también yo feliz de poder hacerles compañía. Y ya, recuerden que tengo Insta y TikTok donde pueden seguirme también. ¡Y vamos a empezar! Entonces, quiero que hablemos de si realmente hay ciertos artistas, celebridades, personas famosas que nos están tratando de dar un mensaje de amor propio. Lo problemático que considero de hablar de cuerpos reales y quisiera tener tu autoestima y una cantidad de mensajes que, aunque parezca que no tienen una mala intención, como que tienen una carga negativa detrás. Entonces, vamos a hablar de todo eso. Seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado este tipo de mensajes en TikTok o en Instagram. Y esto pasó hace un par de meses con Camila Cabello. No sé si recuerdan que ella estaba muy tranquila, tomando unas vacaciones, como cualquier persona merecería tomar unas vacaciones, sin tener que estar pretendiendo nada, ¿ok? Solo existiendo y disfrutando de tus vacaciones. Y de repente llegaron unos paparazzis a tomarle fotos y dejando de lado lo invasivo que puede ser el hecho de que no puedas disfrutar tranquilo de cualquier cosa que pase en tu vida porque tienes que estar pendiente de que alguien te va a tomar fotos sin tu consentimiento. Bueno, llegaron paparazzis a tomarle fotos donde ella simplemente estaba existiendo, claramente no estaba posando ni nada. Y usaron esas fotos para hacer diferentes artículos, como les digo, como de ¡Ay, Camila Cabello salió a dar un mensaje de amor propio, de alta autoestima! Y es como, ¿realmente Camila Cabello salió a dar un mensaje de amor propio cuando ni siquiera ella decidió tomarse y publicar esas fotos? Evidentemente esto abrió paso a que todo internet saliera a determinar si su cuerpo era saludable o no, si le faltaba hacer ejercicio, si le faltaba comer X o Y cosa. O sea, de repente todo internet se vuelve médico, se vuelve nutricionista, se vuelven expertos y profesionales de la salud con ver una foto en Instagram o con ver un TikTok, ¿ok? O sea, como que ya eso determina la salud de una persona. Partamos de la idea de que tener un cuerpo y ponerte un traje de baño no es una lección de absolutamente nada. Literalmente estás existiendo y eso es todo. Pero hay personas que al parecer asocian que tener un cuerpo no normativo o que no sigue al pie de la letra los estándares de belleza automáticamente tiene que ser algo reivindicativo con la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues justo a raíz de esto surge este comentario que sé que genuinamente hay mucha gente que no considera o no entiende por qué está mal, pero tiene una connotación negativa y ya les voy a explicar por qué y es este famosísimo quisiera tener tu autoestima. En verdad, dejemos de decir eso. Por favor, basta. Este tipo de comentarios se da muchas veces en redes sociales. Yo lo he visto un montón que usualmente se los ponen a personas que no tienen un cuerpo estereotípico. Entonces ven un TikTok de alguien bailando o mostrando un outfit y tal vez esa persona tiene un cuerpo gordo o ven una foto igual de una persona que se le ven los rollitos o ven que su cuerpo no sigue los estándares de belleza y automáticamente es como quisiera tener tu autoestima. Y yo sé que la gente muchas veces lo pone como con ánimo de halagar a esa persona, pero ese mensaje causa todo lo contrario. Se vuelve bastante pasivo-agresivo con esa persona a la que le estás comentando eso. Siento que he mencionado esto varias veces y les voy a explicar en detalle qué es tener una conducta o actitudes pasivo-agresivas, ¿ok? Tener una conducta pasivo-agresiva es expresar sentimientos negativos de forma indirecta. Hay una desconexión entre lo que dices y lo que haces o piensas realmente. Cuando la gente usa este tipo de frases de quisiera tener tu autoestima y todo esto de cuerpos reales y demás, lo que están tratando de hacer es disfrazar el mensaje de como tu cuerpo no es estereotípico, entonces no es correcto o no está bien que lo muestres. Y es ahí donde la gente cree que es reivindicativo. Como no es correcto que lo muestres, pero tú lo estás mostrando, ¡guau! Entonces, ¡qué alta autoestima tienes! ¡Qué gran amor propio tienes! Y en verdad, no sé si ustedes a este punto logren notar lo problemático que es esto. No solo porque están calificando y opinando de un cuerpo ajeno, sino porque además se sienten con la autoridad de decir si es correcto o no que ese cuerpo sea visto. Es que todo está mal ahí. Y ahora, esto es algo que yo genuinamente me pregunto. Si es un logro tener autoestima, ¿por qué cuando vemos un cuerpo que sí cumple los estándares de belleza, que es delgado, que se ve como marcado, que se ve saludable, que esto es otra cosa de la que vamos a hablar más adelante, pero ¿por qué cuando vemos ese tipo de cuerpos en redes sociales, la gente no le comenta, ¡guau! quisiera tener tu autoestima. O sea, porque ese quisiera tener tu autoestima solo va a cuerpos gordos, a cuerpos no estereotípicos, a cuerpos que se salen de los estándares. Es ahí donde el mensaje es negativo, así lo disfracen de no lo digo con mala intención. Eso es lo que dice ese mensaje. Y ahí me surgió una pregunta a mí. ¿El autoestima solo se ve reflejada en cuerpos no normativos porque son cuerpos menos aceptados socialmente? Justo eso nos lleva a hablar del body shaming, que no sé si han escuchado alguna vez este término. Según el diccionario de Cambridge, se define como la acción de criticar a alguien basados en su forma, talla o apariencia de su cuerpo. Yo siento que este es el pan de cada día en redes sociales. Ahí va mi punto de que, aunque creamos que son comentarios positivos o que no se hacen con mala intención, no dejan de ser perjudiciales. Y siento que justo de ahí surgen estos comentarios como Teo es súper linda porque no se te nota la barriga. Entonces, este tipo de cosas lo que logran hacer es que se glorifique cierto aspecto físico y que cada vez sea mayor esa presión que nos ponemos por alcanzar ese estándar que la sociedad impone y que muchas veces es imposible de conseguir. Ok, tacho. Compré estos aquelainers. Les dije por Insta, nada tiene que ver, pero voy a llenar esta cosita con agua y regreso. Denme un segundo. Y yo en lo personal siento que esta presión va ligada a que no se note que el cuerpo cambia naturalmente. O sea, es normal que con el paso del tiempo la piel se vea diferente. Es normal que tu barriga no se vea igual a las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde. O sea, el cuerpo cambia todo el tiempo y siento que los estándares solo nos impulsan a que ese tipo de cosas no se noten. Y justo el que se glorifique cierto tipo de aspecto físico en particular hace que muchas personas puedan caer como en prácticas que pueden ser poco saludables, como intervenciones quirúrgicas, incluso restricciones alimentarias. Y justo el hecho de que nuestra cultura haya normalizado tanto el hablar de cuerpos ajenos para que mejoren, no quiere decir que sea una práctica válida ni quiere decir que esté bien. Justo este tipo de comentarios son body shaming. El creer que tenemos la autoridad de decirle a otra persona cómo debería verse su cuerpo para que cumpla los estándares que tenemos en nuestra cabeza es body shaming. Ahora entienden por qué el quisiera tener tu autoestima da un mensaje negativo. Es como si se tuviera que ser valiente para mostrar cierto tipo de cuerpo. Y claramente esto puede terminar convirtiéndose en algo determinante de nuestra propia imagen corporal. Es ahí donde se crean estos sentimientos negativos hacia nosotros mismos que pueden potencialmente contribuir a desarrollar diferentes trastornos mentales o TSAs. Entonces, si se lo seguían preguntando hasta el momento, sí. Sí es un problema dar una opinión que no te han pedido. Sobre todo si es sobre un cuerpo ajeno. Puedes conservarla en tu cabeza, puedes escribirla en un papel y luego votar porque es basura que nadie necesita. Pero por favor, dejemos de comentar lo que no nos han pedido comentar. Los delineados me están quedando muy diferentes como el de un ojo y el del otro, pero voy a tratar de arreglarlo, ¿ok? Déjenme limpiar esto porque está como curiosillo. Ok, no tan mal. Y ahora va una línea blanca sobre esta línea negra porque quiero algo como esto. Ahora, este estándar de belleza claramente se ha impuesto tanto en mujeres como en hombres, pero históricamente esta problemática ha sido una presión que mayormente vivimos las mujeres. Y encontré una doctora que habla sobre esto que se llama Marian Blanco Ruiz. Ella es doctora e investigadora de medios de comunicación y violencia de género en la Universidad Rey Juan Carlos y ella plantea que el body shaming es cuestión de género. Ella dice que estamos socializadas para recibir la gratificación por parte de terceras personas y de nuestro entorno. Y que si nuestro entorno solo nos felicita cuando nos acercamos al canon, cuando estamos más delgadas, cuando nacemos maquillado, peinado o arreglado. Evidentemente vamos a buscar acercarnos al canon para encajar en la sociedad. Y no digo que no, miren, la publicidad acá tiene mucho que ver. Por mucho tiempo ha sido la responsable de promover e idealizar los cuerpos delgados, poniéndola delgada es como sinónimo de estar sano. Y no necesariamente, oigan, acá quiero hablarles un poco respecto a mí. Yo tengo una contextura delgada, no necesariamente tengo el cuerpo súper skinny, pero no soy una persona que con facilidad suba detalles. De hecho, yo por mucho tiempo he pesado lo mismo. Sin embargo, a mí muchas veces me preguntan ¿cuál es tu rutina de ejercicio? ¿Cómo haces para cuidarte y verte tan bien? Es como, de repente asumen que porque mi contextura es esta, automáticamente yo me cuido. Y no quiere decir que no me cuide. Yo muchas veces trato de comer sano en la medida de lo posible, pero muchas veces me descuido. Muchas veces tengo semanas donde pido solo domicilios y como de hecho a deshoras y no digo que esto esté bien, en verdad esto no debería ser así, pero a veces me pasa. Ahora, yo soy una persona que muchas veces he tratado de mil maneras de hacer ejercicio y no es algo que yo haga con regularidad. Oigan, esto es algo que estoy nuevamente tratando de implementar, pero dejémoslo en que yo no soy una persona de hacer ejercicio. Hay personas que tienen una contextura de cuerpo súper distinta a la mía que tal vez tienen una complexión mucho más ancha y que se cuidan mucho más que yo. Y la gente solo asume que porque hay ciertos cuerpos que se ven delgados, entonces esos cuerpos se cuidan un montón. Por eso les digo, la delgadez no es sinónimo de estar sano. Evidentemente los estándares de belleza han cambiado con el paso del tiempo y si bien ahora, como les decía antes se ha abandonado este canon de belleza de un cuerpo skinny como por ejemplo era en los años noventas, tenemos que tener en cuenta que la belleza no deja de ser una industria. Y en esto, Marian Blanco, que es la doctora que les mencioné antes, dice que la cultura es que te avergüences de tu cuerpo e intentes tener unos cánones de belleza que no son reales. Se acaba reforzando la idea de que lo que se valora es el aspecto físico. Cuando las marcas hacen gala de belleza real, solo tenemos que plantearnos qué están vendiendo esas marcas. Las marcas siguen relacionando a las mujeres con la cultura de la imagen, una imagen acorde a lo establecido. Ya para terminar quería hablarles de el tema de las fotos en redes sociales que siento que también influye un montón y que fue de lo que inicialmente empezamos a hablar partiendo de que el 99% de las cosas que vemos en redes sociales están planeadas, muchas veces incluso están editadas, así sean fotos casuales como las que solemos ver en Pinterest. Ese tipo de fotos también se planean y quería justo tocar este tema porque no necesariamente siento que esto sea algo malo, ¿saben? O sea, el hecho de querer que nuestro Instagram se vea bonito y salir bien en una foto y posar para una foto no creo que sea malo. Creo que el problema está en que olvidamos que no todo el mundo vive posando 24-7 y vives como metiendo barriga 24-7. ¿Saben cómo? O sea, no siento que esto esté malo pero creo que el punto está a mi parecer en que pasamos tanto tiempo en redes sociales que cuando salimos de ellas y vemos la realidad sentimos que los cuerpos que se ven diferentes a lo que vemos en redes sociales son reivindicativos o tendrían que ser reivindicativos y no es así, simplemente es un cuerpo, así se ven los cuerpos. Así que no sé qué piensen ustedes respecto a todo lo que hemos hablado hasta acá. Yo realmente sí creo que se puede dar un mensaje de amor propio en redes sociales. Hay mucha gente que lo hace y creo que el primer paso para hacer esto es ser consciente de que quieres hacerlo y no simplemente tomar cualquier foto en redes como de uff, esto es un mensaje de amor propio, de positividad, de... ¿saben? Como que esto no siento que sea correcto. Al final creo que solo deberíamos dejar de hablar de los cuerpos ajenos y dejar de dar nuestras opiniones donde no nos han pedido una opinión, por más de que creamos que es positiva o es buena y creo que también sería bueno el hecho de simplemente no darle tanto relevancia al cuerpo. Tener un cuerpo normativo o no normativo no debería ser un debate constante ni debería ser reivindicativo socialmente. Y ya oigan, creo que el hecho de que alguien decida o no mostrar su cuerpo no necesariamente tiene que traer consigo un mensaje de body positive y me amo y amo todo mi cuerpo que eso también es otro tema que si quieren podemos tocar en otro video pero sí así quedó el maquillaje no sé qué piensen siento que me gusta fue un poquito fuera de mi zona de confort pero aún así está tranqui está bonito está cool así que nada básicamente eso era lo que quería hablar con ustedes volví y les digo comentenme en la parte de abajo qué es lo que piensan y qué opinan al respecto si alguna vez han tenido alguna experiencia tanto positiva como negativa respecto a todo lo que hablamos me encantaría leerlos y que pongan también abajo qué otras cosas les gustaría que charlemos espero que hayan pasado un buen rato realmente me encantó hacer este video hace un montón como les dije quería hacerlo eso ha sido todo por hoy les voy a dejar por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritas o suscritos los invito a hacerlo en la partecita de aquí ok los amo las amo les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video adiós mua